Y hola que tal chicos como les va ya estamos de vuelta con un nuevo video para el canal y esta vez estamos con Bullet Force Y como ven chicos se me ocurrio jugar una partida pero al abrir el juego boom aparece esta noticia que esta justamente a la derecha Y dice actualización multiplayer esta recientemente bajo mantenimiento entre las 4pm MDT en diciembre 10 del 2016 lo sentimos por las inconveniencias Esto que quiere decir chicos significa que no podemos jugar multijugador ya que los servidores no funcionan chicos los estan mejorando o no se que estan haciendo El caso es que no se puede jugar no pero la verdad yo queria traerles un gameplay asi que no nos va a detener esto Asi que vamos a jugar una partida en campaña chicos Vamos a ver y vuelvo cuando lo ponga Chao Y miren chicos ya aparecimos aqui y como ven tengo una arma diferente y tambien les queria comentar A ver vamos a matar a los que estan por aqui Uy 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 son dos son dos son dos Vamos a quedarnos un poco para atras a ver Vamos a recargar mientras vamos a ver checar algo ya 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 Ok chicos como ven tengo una arma diferente chicos se van a preguntar como rayos es que tienes esta arma chicos Y es muy sencillo chicos igual esta Ahorita se los explicare vamos a ver si le puedo dar desde aqui ajustamos el angulo y ahi Boom fue baja chicos perfecto Vamos a lanzarle un cuchillo arrojadizo al otro que esta aqui No 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 Ok lo lance mal no era esa Y creo que iba a ser humo si 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 perfecto boom ya va otra chicos Ok lo que les queria comentar es que como ven que tengo armas diferentes Estuve jugando por una semana entera chicos Y reuni bastante dinero creo que cerca de un millon pero asi por estar jugando todo el dia Durante varias horas chicos Y fue asi como logre sacar estas armas chicos Pero esto no es todo ya que no solo tengo estas armas que estan viendo aqui La que viene siendo esta y esta Sino que compre lo que viene siendo todas las armas del juego chicos Wow Esa para mi fue una meta algo imposible cuando me la planteé Pero ahorita me doy cuenta de que no es tan mala Y ya la tengo cumplida mas que nada chicos Y bueno la verdad creanme que me costo bastante Estuve matando bastante en el multijugador Y mejore realmente en bullet force chicos Y ahorita ya puedo matar mas facil chicos Ya ven Y como ven ya estoy Ya mejore chicos Ya soy un poco mas Ay 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 Y ahi esta vamos a matar el que esta aqui Ya no tenemos balas chicos Vamos a tener que robar Vamos a cambiar por esta Y listo chicos Y como ven tengo Diferentes armas Y eso no es todo Tengo absolutamente todas las armas del juego chicos Tengo hasta las que se compran con oro Ya que al comprar Al tener bastantes créditos chicos Tienes la oportunidad de Uy 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 A ver vamos a lanzar esta Que esta por ahi Se le dio Uuuu No ya se me escapó chicos Bueno Al reunir bastantes créditos chicos Lo que pasa es que Hay una sección En la En la tiendita chicos Donde dice Que Hay tres Categorias De créditos Oro Y una mas Que no me acuerdo La epica es donde dice Créditos Y resulta Que puedes cambiar Tus créditos Por oro chicos Eso es lo que a mi Me impresionó Y dije Wow Entonces si voy a poder Comprar las armas Que se necesitan oro chicos Si alguno de ustedes Ha jugado bullet force Se dará cuenta De que en bullet force Para tener oro O ves anuncios O los compras Con dinero real Y la tercera forma Es la que yo les acabo De decir Pero Es algo un poco Mas costoso Y créanme Me costo Bastante 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 Reunir todo el dinero Pero por fin Lo tenemos chicos Asi que vamos a continuar Y de hecho Voy a hacer Otra nueva serie De bullet force Titulada Todas las armas No Probando armas De bullet force En esta Voy a traerles Todas las armas Del juego de bullet force Desde las Las armas principales Hasta las armas secundarias Las armas Que vienen siendo Que se lanzan Por ejemplo Aquí arriba A la derecha Pueden ver Que tengo el cuchillo Arrojadizo Pero Por alguna razón Estoy lanzando Granadas de humo Chicos Es algo muy raro Ya luego lo checaré Y bueno chicos Vamos a continuar por aquí Como ven estoy matando A todos Estoy arrasando Y no es por las armas Chicos Es porque Ya he estado jugando mejor Chicos Ya tengo un poco Más de práctica Bueno que un poco Tengo bastante práctica Chicos Realmente A uno le ayuda Que te estén matando A cada rato Es multijugador Ya que Así aprendes De lo que debes hacer Y lo que no debes hacer Chicos Y bueno Y aquí ya se nos acaban Las balas Cambiamos a la AS bal Así se llama El arma de este juego El arma de Esta clase Chicos Vamos a disparar El que está aquí Y listo Ya está hecho Chicos Y bueno Como les venía diciendo Compré absolutamente Todas las armas Del juego de bullet force Tengo todas Desde la última Hasta la primera Chicos Tengo La sniper Tengo Este El cohete Tengo todo eso Chicos Lo que si necesito Lo que ya Para lo que no me alcanzó Fue para Las miras Y las personalizaciones Chicos Y la verdad No importa mucho Ya que Realmente Con tener Todas las armas Me conformo Y es genial Porque así voy Probando cada una De ellas Y voy viendo Sus puntos fuertes Sus puntos débiles Y como ven Yo intentaré explicar Esta arma Chicos Es un poco Es muy buena Chicos Su ventaja Es que tiene Ya incluido El silenciador O eso yo creo Porque no me parece Ponerle silenciador Cuando se supone Que me gustaría Personalizarlo Chicos Y bueno Esa es la ventaja De esto Tiene silenciador No hace mucho ruido Tiene una cadencia Aceptable No se mueve Tanto como Otras armas Como lo que viene siendo La SCAR Chicos Esta arma Tiene un daño Promedio No Es un daño regular Como todas las armas Chicos No es un daño Así que Wow De dos balazos O tres Los matan Chicos Aquí es un área peligrosa Ya que Aquí en toda esta pared A la mecha No manches Si traspasó Bueno En toda esta pared Se supone que Las balas pueden Traspasar Chicos Así que miren Ya ven Ya ven Aquí Me están disparando A través Vamos a disparar Oh 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 Lo estoy disparando No puede ser Ok Vamos a darle A través de la pared No importa Vamos a darle Por aquí Vamos a Ahí está Ahí está Por aquí Se vio la Que le di A ver A ver Una más Una más Y me quedé Sin balas Ok No importa No importa Vamos a ver Si está por aquí No 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 Para acá Por aquí tal vez Ahí está Boom Sabía que era ahí Ahora vamos a checar Por esta parte Aquí No no le di No le di No le di Tengo un disparo más Chicos Por acá Ah ya la regué Ok Vamos a tirar una granada De humo Para cubrir mi rastro Y que no me vea Chicos A ver Uy 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 Ya vi por donde está Ok 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 Vamos a intentar Acuchillarlo ¿Dónde está chicos? Oh Ahí está Ahí está Ahí está Wow Lo logramos chicos Cambiamos a su arma Y no veo un chorizo Oh ya veo más o menos Es por este lado Ok 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 Vamos a continuar por aquí Aquí No 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 había nadie Ok 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 Vamos a recargar Rápidamente Y continuamos chicos Vamos por esta parte Que está aquí Luego por acá Aquí va a haber un tipo Se ve en el radar Y lo matamos chicos Recargamos Y wow Se convulsionó No importa No importa Vamos a continuar por aquí Y bueno chicos Como les venía diciendo La AS Vale Es un arma Muy balanceada chicos No tiene un daño Muy grande Pero tampoco Es tan mala chicos Es un arma Que tiene sus defectos Pero no Pero también tiene sus Puntos fuertes chicos Y como viene siendo Su defecto Es que tiene Un cargador Muy pequeño chicos No es Tan grande como Lo que viene siendo La M4A1 Se le gastan rápido Las balas Y eso es un hecho Porque Necesitas casi un cargador Para matar a una persona Tomando en cuenta De que la mira se mueve Un poco Y con ese poco Puedes gastar bastantes balas Y como su cadencia Es más o menos rápida Chicos Se le gastan muy rápido Y es Una gran desventaja Estar recargando Mientras el enemigo Te está disparando chicos Así que Ya terminamos Otra ronda más chicos Ya Creo que van tres rondas No me acuerdo Vamos a continuar Con una ronda más chicos No importa Ahorita vamos A continuar por aquí Vamos a ver Vamos a matar con esta primero Por aquí siempre va a venir Un tipo por aquí Y A ver si le doy Ahí ¡Bum! Baja desde lejos Ok chicos Se salió muy bien chicos Aquí hay otro Miren ahí se ve la luz Y ¡Bum! Ya es otra baja chicos Miren aquí hay otro Vamos a lanzar una granada de humo Por ahí Para que no me vea Y cubrir mi rastro Vamos a lanzar otra Por aquí Así al fondo Porque ahí a veces vienen Y parece que no me ha visto ¡Bum! No me ha visto chicos Ok Caemos por aquí Vamos a ver Quien está por ahí Ok Oh 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 Ok Acabo de ver Que hay uno Hasta el fondo por ahí Vamos a lanzar una Que está ahí ¡Uy uy uy! Ahí viene Ahí viene ¡Bum! ¡Baja doble chicos! Así se hace Ya solo queda uno chicos Vamos a matarlo con la AS Val Y listo chicos Hasta aquí Acabo la ronda chicos Apenas empezó Apenas la acabé Muy bien chicos Ya ven La verdad Me sirvió bastante jugar Durante toda una semana Y así Mejoré bastante Ya sé Más o menos Cómo moverme Hacia dónde apuntar Soy más rápido A la hora de reaccionar Y disparar chicos Y como ven Ya mejoré bastante Ya ahora sí No soy tan up Y bueno chicos Déjenme en la caja de comentarios Lo que opinan De todas las armas que tengo Si quieren que haga la serie o no Si no me responden nada Pues daré por hecho De que sí quieren que la haga chicos Bueno Al menos yo sí quiero hacerla Así que bueno chicos Hasta aquí se ha acabado el video de hoy Muchas gracias por haber visto el video Y miren Esperen 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 ¡Wow! Miren ya viene esta Esta arma es genial chicos ¿Ya lo vieron? Ah sí Esta es una clase que yo tengo Aquí voy a tener Creo que el arma de manos Ah no 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 El cuchillo mariposa Ok chicos Vamos a hacer una ronda más Esperen Solo una ronda más Para mostrar Vamos a ver Cambiamos a esta Vamos a lanzar una granada de humo Por aquí chicos Y miren Aquí va a haber uno Ah no 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 Así no así no así no Así no Por aquí no 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 se ve nada chicos A ver vamos a avanzar mejor Vamos a subir aquí arriba Cambiamos al cuchillo y ser más aerodinámicos Vamos a ver Miren aquí hay uno Y bueno chicos vamos a darle En la cabeza Ya es un headshot bonus Vamos a ir por este lado Y boom Ya es otra baja chicos Vamos a ir por este lado aquí Vamos a ir con Quien está Quien se asoma chicos Miren aquí hay otro Ok 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 Ay no le di bien Vamos a apuntarle mejor Boom What Atravesó la bala Ahí está Muy bien chicos Ya matamos a Teres Aquí seguidos Vamos a recargar rápidamente Para no quedarnos sin balas chicos Y miren aquí hay otro Boom Oh rayos Desde la cadera esta arma no es muy buena chicos Así que No Es normal que se fallen varios disparos Y miren aquí está el Otro tipo Quien sabe que se fue a hacer Ok vamos a ir a buscarlo Vamos a cambiar al cuchillo Vamos a acuchillarlo Y miren ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Vamos a agacharnos por aquí No me ve No me ve No me ve Vamos a lanzar una granada por ahí A ver si cae Bye No fue lo que esperaba Ok la de tres Uy 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 Una Dos Tres Vamos 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 a esprintar 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 Y boom No 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 Se atora Se atora Ah fallo Ok chicos ya lo matamos No importa Vamos a ir ahora Con la sniper chicos Vamos a matar a varios tipos Que están por aquí Y miren ya Como ven Ya mejoré bastante mi precisión Me doy cuenta de que soy muy bueno Con los rifles de sniper chicos Wow no me di cuenta que ahí había uno Vamos a darle a este que está aquí Ok Apuntamos bien chicos Ay 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 Fallé 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 Dispara dispara No 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 Ok chicos ya Oh no 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 Como va a ser Ay 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 Ok chicos ya me mataron No puede ser Bueno chicos ya hasta aquí se ha acabado el video de hoy Espero que les haya gustado Si les gusto por favor regalenme un pulgar arriba Que no les cuesta nada Suscríbanse y compartan chicos Si les gusto Recomiendenme cosas en la caja de comentarios Y bueno chicos Hasta aquí se ha acabado el video de hoy Si les gusto Pueden comentarlo en los comentarios Ya que yo leo todos los comentarios Y los respondo todos Y bueno chicos Aquí acabamos con el video de hoy Y nos vemos hasta la próxima Bye bye